Hola, bienvenidos a mi canal. Wow, me siento súper rara porque hace demasiado tiempo que no agarro mi cámara. Bueno, un poco más de una semana, pero eso normalmente pasa. Solamente quería tomarme como un pequeño break. No sé, como que quería retomar mi rutina a partir de hoy, que es lunes. Así es que ya estoy de vuelta. Les dije en Instagram que me dijeran cosas que asumen sobre mí. Siempre me pregunto qué es lo que la gente piensa sobre mí. Y pues, vamos a comenzar. La primera dice que no te enojas tan seguido. La verdad es que últimamente me he estado enojando demasiado. Y no me gusta para nada. O sea, antes yo no era así. Y a veces no sé si es porque me va a bajar o porque estoy en mi periodo o algo. Y normalmente sí es más cuando estoy en ese tiempo del mes. Pero últimamente me enojo por cositas que no me debería de enojar. Y es algo que de verdad quiero cambiar. Y estoy trabajando en eso. Así es que cada vez que me enojo por algo, respiro hondo. Y no digo las cosas que estoy pensando en mi mente porque empeorarían las cosas. Así es que respiro y empiezo a hacer otra cosa. Y ya como que se me olvida. Y la verdad es que me ha estado funcionando demasiado. Así es que si ustedes se enojan fácilmente, respiren y piensen en algo más. Que eres súper fiestera. La verdad es que sí soy fiestera. Pero últimamente, desde que empezó la cuarentena. Y empecé a estar más tiempo en mi casa. Y viendo Netflix y acostada. Y ese tipo de cosas. Como que me está gustando estar en casa. O sea, sí me gusta salir. Pero creo que ahora prefiero quedarme en casa. Y ver una película. O no sé, algo como más chill. Pero obviamente sí me gusta la fiesta. ¿Qué tienes mucho maquillaje? La verdad es que no tengo demasiado maquillaje. O sea, siento que sí tengo un poco más maquillaje. Que mis hermanas y que mi mamá. Y todas en general. No considero que es tanto, tanto maquillaje. A comparación de otras youtubers o influencers en Instagram. Que tienen demasiado maquillaje. O sea, que tienen cajones, cajones, cajones. Yo solamente tengo uno de esos cajones. El de hasta acá. Está lleno de maquillaje. Pero también tengo como otras cosas. Entonces, no es todo maquillaje. Pero pues tengo lo que necesito. ¿Qué haces mucho ejercicio? Sí, sí hago mucho ejercicio. Pero lo hago porque me gusta. Y porque me hace sentir mejor. Siento que así no tengo el remordimiento. Cuando como algo malo, chatarra. Antes de ir a Cancún empecé a hacer más ejercicio. Porque pues me quería ver bien para la playa. Empecé a hacer como ejercicio en las mañanas y en las tardes. Y ahorita que estoy como retomando mi rutina. Solamente hago ejercicio en las mañanas. Y hago alrededor de una hora y media. ¿De que no eres muy social? Siento que sí. Sí soy social. Pero hay ocasiones en las que no soy social para nada. Y solamente porque no quiero. O sea, sí soy social. Pero creo que dependiendo de la situación. O donde estoy. O si el ambiente del lugar en donde estoy. Es algo que a mí me gusta. Siento que sí soy social. Pero todo depende. O sea, depende de cómo me sienta ese día. Cómo esté el mood. Cómo esté el ambiente. Pero sí, soy social. ¿Que eres muy extrovertida? Sí, sí soy extrovertida. Soy la más extrovertida de toda mi familia, creo. Y siempre digo, no pasa nada. Hay que hacer eso. Solo soy una vez. Si me invitan a una fiesta, ok, voy. Desde chica me encantan las montañas rusas. Me encantaría tirarme del paracaídas. O sea, no sé. Como todo ese tipo de cosas me llama muchísimo la atención. Últimamente como que me ha estado dando un poquito más de miedo. Porque estoy más grande y pienso lo que podría pasar. Pero a veces digo, no importa. Yo solo subí una vez. Y pues, sí, sí soy extrovertida. ¿Que amas a tus abuelos a veces más que a tus papás? Desde chiquita yo he sido súper apegada con mis abuelos. No los he visto casi en un año, creo. Siempre he estado con mis abuelos. Viví con mis abuelos por mucho tiempo. Y me acuerdo que siempre me dormía entre ellos. Tengo muchas memorias muy bonitas con ellos. Así es que soy muy apegada con ellos. Pero obviamente, pues, mis papás son mis papás. Pero a todos los quiero demasiado. No sé qué haría sin ellos. Y pues, sí. Que eres perfeccionista. Siento que yo no soy perfeccionista. Y a veces me gustaría hacerlo. Porque hay cosas que digo, ya, está bien. No pasa nada, sí, déjalo. Pero no sé, o sea, como que hay un balance. Creo que a veces soy muy perfeccionista en planear mi día. En hacer mi rutina. Y tener mi carro súper limpio. Pero hay cositas en las que digo, está bien así. Ya, déjalo, no pasa nada. O sea, no sé. Hay como un balance. Entonces, yo creo que un poco y no tanto. O sea, yo creo que sí un poco. Que estás mentalizada en mejorarte. Quererte y disfrutarte vos misma. Últimamente he estado pensando que me debo de poner a mí misma siempre. Y obviamente me gustaría mejorar en todos los aspectos posibles. En tener una mejor autoestima. Comer más sano. En crecer más en mi Instagram. En crecer más en mi YouTube. En verme mejor. Sentirme mejor mentalmente. Últimamente es lo que pienso mentalmente. Siempre, siempre es mi prioridad. Y pues sí, la verdad, sí. Me he estado como tratando de querer a mí misma un poco más. Aceptarme como soy. Y disfrutarme. Disfrutar cómo me veo. Disfrutar quién soy. Disfrutar a Jenny. Pero sí, o sea. Creo que todos deberíamos de cuidarnos. Física y mentalmente. Para sentirnos mejor. Entonces, sí. Que eres demasiado limpia. Sí, sí soy muy limpia. La verdad. No me gusta el desorden. Odio tener mi carro sucio. Odio que mi recámara se vea sucia. Nunca puedo despertarme y dejar mi cama extendida. Siempre la tengo que tender. Me lavo los dientes como más de cuatro veces al día. Cada vez que como. Y la verdad, sí me considero una persona limpia. Que eres muy de mente abierta. Creo que sí soy una persona de mente abierta. Porque no me gusta solamente pensar que yo estoy en lo correcto. Me gusta pensar en lo que opinan los demás. Y de ahí comparar cuáles son las cosas positivas de lo que dije yo. Cuáles son las cosas positivas de la otra persona. Y obviamente voy a aceptar las cosas que son positivas y no negativas. Y siempre trato de pensar en los demás y sus sentimientos. Y qué es lo que ellos piensan y cómo que analizarlo. Ya te quieres salir de tu casa. He estado pensando en eso por mucho tiempo. Pero por el momento me siento muy bien en donde estoy. Aquí en mi casa. Con mis hermanas y con mis papás. Creo que salirme de la casa sería un cambio súper súper grande para mí. Y obviamente más siendo la hermana mayor. Porque es algo por lo que experimentaría por primera vez. Me da un poco de miedo porque estoy súper acostumbrada a tener a mis hermanas alrededor. A preguntarle algo a mi mamá. No sé, cositas así me dan un poco de miedo. Y sentirme sola en mi propia casa. O sea, obviamente sí lo quiero hacer. Pero poco a poco y por el momento estoy bien aquí. ¿Qué prefieres ser la que maneja? La verdad es que sí. Me gusta ser la que maneja. Porque a veces me da ansiedad cuando la gente está manejando. Y a veces como que no confío en ti con mi vida. Así es que me gusta ser la que maneja. Y también a veces sí me gusta manejar. Porque estoy como vibing, manejando. Y a veces cuando no estoy manejando me aburro. Entonces me gusta ser la que maneja. Y aparte si llevo mi carro mejor. A veces no me gusta ir en otros carros. Bueno, en los carros de otras personas. ¿Qué eres muy ordenada? Como ya les había dicho, creo que sí. O sea, ordenada y limpia. Siempre tengo un plan de todo mi día. Antes de irme a dormir lo escribo en mis notas. En mis recordatorios. Tengo que hacer esto, esto, esto para este día. Esto para este. Y me gusta como hacer los check. Cuando ya lo cumplí, cuando ya lo hice. También me gusta tener mi closet súper ordenado. No me gusta el desorden. ¿Qué quieres ser mamá? Obviamente en el futuro me encantaría ser mamá. Por el momento no para nada. Porque quiero vivir la vida. Quiero disfrutar. Que estoy joven. Que puedo viajar. Que tengo a mis hermanas, a mis papás. Y que puedo gastar mi dinero en mí. Y obviamente tener un hijo ahorita implica mucho más gastos. Bueno, podría disfrutar. Así es que yo creo que me gustaría ser mamá como en unos 10 años más. ¿Qué eres súper fresa? La verdad es que no, no me considero una persona fresa para nada. Pero, no sé, mucha gente me lo dice. Me atacan. Siempre me dicen que soy súper fresa. Pero, no, no me siento una persona fresa. ¿Qué eres odiosa y muy consentida? Mucha gente piensa eso de mí, pero para nada. Soy una persona amable. Me considero una persona muy amable. Me importan los demás demasiado. No soy odiosa. Creo que mis papás hicieron un muy buen trabajo en educarnos a mí y a mis hermanas. Antes era más consentida. Siento que mis papás siempre han sido ese tipo de papás que no puedo conseguir todo así como así. Tengo que trabajar por eso. Así es que no me considero una persona muy consentida. Asumo que eres responsable, pero muy rebelde. Creo que esto me define un poco. Que no dejas que jueguen contigo. Te imagino subiendo una ceja y dándote la media vuelta. Queen as fuck. La verdad es que sí. Creo que yo sería ese tipo de persona. O sea, si alguien me lastima, estaría como de bitch, bye. Like, no. ¿Qué te hiciste? Los labios. Me puse lip filler. Creo que fue en enero o en febrero, alrededor de esa fecha. Y la chica me dijo que me iba a durar como unos 4 o 5 meses. Entonces ahorita ya no tengo nada. Ya se disolvió. Ya se fue el efecto. Se disolvió todo. Pero sí, sí me hice los labios. Y solamente me puse la mitad de una jeringa. Que eran .5 mililitros, creo. O algo así. Y fui con una amiga. Vimos que estaban teniendo como una promoción. Busqué a la chica en Instagram y se veía súper bien su trabajo. Entonces fui con mi amiga y ella también se puso. Y nos dolió demasiado. Que escuchar reggaeton 24-7. Más como 25-8. Porque we love reggaeton. Que eres muy picky. No soy picky para nada, ni para la comida. Tal vez en el ambiente que estoy. Me gusta estar alrededor de cierto tipo de personas. Pero es lo único. No, no me considero una persona picky. Que tienes muchos pretendientes. No. Casi no tengo pretendientes. Que siempre intentas ayudar a los demás. La verdad es que sí, me gusta ayudar a la gente. Si lo necesitan. Y si yo puedo ayudarlos, pues adelante los ayudo. Pero sí, me gusta ser una persona positiva. Y si puedo ayudar, pues trato de ayudar. ¿Fuck girl? No, para nada. Para nada. No soy fuck girl. Asumo que te gustaría que tu marca de ropa creciera. Sí, obvio. Me encantaría. Es un sueño de todas mis hermanas y de mí. Y por cierto, estamos súper emocionadas. Porque tenemos algo coming very soon. Así que estén atentos. Que prefieres la playa que el frío. Antes prefería el frío. Pero ahora me encantan esos vibes. Es como de beach vibes en la playa. Tomando una margarita. Con reggaetón. El sol. Me encanta, me encanta. O sea, prefiero la playa ahora. Que tienes muchos amigos. La verdad es que no tengo tantos amigos. Pero los amigos que tengo los aprecio demasiado. Y me divierto demasiado cuando salgo con ellos. Creo que en ese aspecto soy piquí. Siempre me fijo en personas que de verdad valen la pena. Que son sinceras. Que de verdad me aman por quien soy. Y que no son fake. Manipuladoras. Entonces, pues sí. No tengo tantos amigos. Que eres demasiado egocéntrica. No soy egocéntrica. Pero hay ocasiones en las que sí me pongo primero. Y sí me pongo a pensar solamente en mí. Pero siempre pienso en los demás. Y a veces no me gusta ser el centro de atención. No soy una persona egocéntrica. Asumo que no tomas refresco. No, no tomo refresco. No disfruto tomarlo. Porque siempre como que me quema la garganta. Y mi mamá siempre nos hizo de la idea de no tomar refresco. Porque es malo para ti. A veces, muy muy a veces. Se me antoja un poquito la Coca-Cola. Solamente le doy como dos traguitos y ya. Que eres muy sentimental. Soy una persona súper, súper sensible, sentimental. Si veo una película triste, lloro. Y si está mi familia alrededor, lloro como en privado. Como en secreto. Porque me da pena. La verdad, lloro por todo. Pero estoy trabajando en eso. Y trato de no llorar. Yo te veo como una mujer empoderada y empresaria de mayor. Te quiero mucho. I love you too. Yo también me veo como una mujer así en el futuro. Así que ojalá. Asumo que pasará. Ojalá. Asumo que eres alta. Me considero una persona de tamaño media alta. Mido 1.70. Que tienes una autoestima súper alta y fuerte. Ok. Ya están pasando demasiados aviones. Así es que... Perdón si se escucha. O sea, sí tengo buena autoestima. Pero obviamente, como todo ser humano, tengo mis efectos. Y tengo mis malos momentos. Así es que sí hay cosas que no me gustan de mí misma. De mi cuerpo. Y me afectan. Pero pues trato de no hacerles caso. De mejorarme. Pensar mejor sobre mí. Y ver lo positivo en mí. Asumo que disfrutas hacer ejercicio. Me encanta hacer ejercicio. Me hace sentir mucho mejor. Obviamente lo hago por salud mental y salud física. Así es que les recomiendo hacer ejercicio. ¿Qué te gusta planificar las cosas? 100% me gusta planificar todo. No me gustan los planes a último momento. O sea, sí me gustan algunos planes a último momento. Así como de, oye, ¿quieres ir al cine o quieres ir a comer? Pero prefiero que me digan como uno o dos días antes. Para yo como organizar mi día. Y arreglarme para esa ocasión. No sé, prefiero planificar las cosas. Tengo siempre un to-do list en mi teléfono. De todo lo que voy a hacer en ese día. Así es que sí, soy como súper planeadora ahí. Asumo que ya terminaste la universidad. Terminé mi associate degree en fashion and merchandising. Que eres súper bailadora. En la fiesta, pues sí, me gusta como bailar. De hecho, en México, Paula y yo íbamos a clases de baile. Era como de árabe, mexicano, reggaetón. O sea, era de todo así como baile y todo. Pero obviamente no éramos como perfectas. Solamente íbamos porque mi mamá quería que hiciéramos como algún tipo de ejercicio. Asumo que te gusta la pizza con piña. No. Eso debería de ser un crimen. Que eres súper atenta. Sí, estoy atenta en las cosas que piensan los demás o en lo que dicen. No te toma mucho tiempo elegir tus outfits. Me toma demasiado tiempo elegir mis outfits. A veces como que estoy como de... A veces cuando no sé qué ponerme. Me desespero tanto y empiezo a sacar todo. Que siempre huele súper rico. Y que en el colegio eras like Regina George. No, para nada. Pero sí, creo que sí huelo rico. Siempre, siempre me dicen que huelo súper rico. Cuando llegan las amigas de Paula, Lo primero que llegan a decirme... Oh my gosh, huele súper rico. Siempre. Es como muy gracioso. Pero sí, siempre huele súper rico. ¿Prefieres la playa que la alberca? Tengo como un debate sobre eso. Pero creo que prefiero la alberca. Como que la arenita me hace como... Creo que prefiero la alberca porque puedo hacer como más vibing. Puedo tener ahí mi teléfono. ¿Qué eres rica hablando económicamente? A comparación de quién, no sé. Siempre que me dicen esa pregunta, soy como de... Ok, si me comparas con algún famoso. Estoy como acá. No me considero una persona rica. Me considero una persona agradecida y muy afortunada de poder tener las cosas que tengo. Pero no me gusta el término niña rica o rica. Porque no. Yo soy súper agradecida con las cosas que tengo. Tengo las cosas que tengo porque mis papás han trabajado súper, súper duro. Gracias a Dios no me falta comida, no me falta una casa, no me falta luz, agua, nada de eso. Que eres muy sobreprotectora. Sí, soy sobreprotectora con mi familia. Con mis hermanas, con mi mamá. No me gustaría ver que a alguien les haga daño. Y si tengo que dar la cara por ellas o hacer algo por ellas, lo haría. Que eres la hermana más aventada. Como les había dicho antes, pues sí, soy la más extrovertida. Entonces sí, como soy la hermana más aventada. Que no te gusta que nadie se sienta excluido y cuidas de las personas a tu alrededor. No me gusta que nadie se sienta excluido porque a mí no me gusta sentirme excluida. Entonces siempre trato de contemplar a los demás, incluirlos en todo. Y sí, me gusta cuidar a las personas a mi alrededor, a las personas que amo. No me gustaría que nada, 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 nada les pase. Entonces, pues si que eres creída, pues ata, te amo. Yo también te amo. No, 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 no. Para nada no me gusta que piensen eso de mí. Porque yo no soy una persona creída. No me gusta presumir. No me gusta que piensen eso sobre mí. Asumo que eres muy humilde a pesar de tener un estilo de vida alto. Considero que mi familia es una familia muy, muy humilde. Mi papá siempre nos ha inculcado eso a nosotras. De que no porque tenemos esto y esto somos mejores que los demás. Creo que si nos conocieras a todos, pensarías que somos humildes. Que eres muy torpe. Me considero una persona torpe porque siempre me pasan cosas. Asumo que prefieres comprarte más make-up que ropita. Últimamente me gusta comprar más ropa. Pero antes si me gustaba, me encantaba ir a Sephora. Me encantaba todo el maquillaje. Prefiero usar ropa porque es algo que todos van a ver. Y a veces el maquillaje puede ser muy similar. O puedo recrearlo con lo que ya tengo. Y entonces pues prefiero comprar ropa. Esta será la última. Y dice que eres una persona que no confía fácilmente en la gente. Creo que si es verdad, me cuesta confiar en la gente. Porque he pasado por algunas experiencias de gente que me ha decepcionado. Yo siempre noto cada detalle de cada persona. Noto luego luego si la gente es fake o no. Y a veces como que quieres tener pura gente confiable. Quieres tener pura gente positiva en tu vida. Entonces sí me cuesta confiar en la gente. Pero creo que eso le pasa a muchos. Pero sí, ya llegamos al final del video. Ya se está haciendo un poco oscuro afuera. Últimamente oscuro. Sé súper temprano. Pero espero que les haya gustado este video. Me divertí mucho leyendo todo lo que asumen sobre mí. También déjenme saber en los comentarios algunas otras cosas que asumen sobre mí. Porque tengo la curiosidad de saber más. No olviden suscribirse. Darle like a este video. Y seguirme en mi Instagram que es gentez. No olviden que los quiero demasiado. Y los veré en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!